Los hechos que son noticias, estas son las noticias de la semana. Noticias de la semana. Ondas del Pauto. Gobernador Trinidad hoy está muy contenta por este detalle para los aprendices Sena, para la nueva generación que hoy quiere estudiar y no tiene los recursos para salir adelante. Hoy la gobernación les abre las puertas y les dice, súbase al bus, que este es el bus de la educación. ¿Qué más trae este proyecto y a qué le apunta el departamento con este gran detalle para esta administración que le diera a Chucho Monroy? Bueno, muchas gracias, un cordial saludo a todos los medios de comunicación que nos encuentran el día de hoy. Para mí es un gusto saludarlo a usted, alcalde Jesús Monroy. ¿Sabe reconocer el esfuerzo que venimos haciendo del gobierno departamental? Para mí es un gusto también saludar a todos los jóvenes del municipio de Trinidad que hoy hacen presencia en este importante vehículo. Este hace parte de un trabajo articulado de educación superior que hemos querido establecer en el departamento de Casonare. El año pasado hicimos entrega del SENA de Paz de Riporo, pero teníamos la importancia de poder llegar a materializar ese trabajo, era que los jóvenes de Trinidad pudieran llegar a estudiar allí. Y para eso, lo que significa que la alcaldía municipal es la encargada de hacer el mantenimiento de los buses y aparte de eso, colocar al conductor que sea el operador de este importante vehículo, va por parte de la administración municipal. Señor gobernador, para priorizar a los chicos que van a ir al SENA, Paz de Riporo, ¿de qué forma irá a hacer? Lo primero que establecemos nosotros es de acuerdo a la matrícula que se genere. Eso ya es una alternativa importante que establece la alcaldía municipal. Recuerde que los dos vehículos entre San Luis y Trinidad va a una población objetivo que logre fortalecerlos acá actualmente en el municipio de Trinidad y San Luis de Palenque. Y eso va de acuerdo a la actualización de matrícula que es el SENA y de acuerdo a la capacidad instalada que tenga la alcaldía municipal. Y es una posibilidad de decir, venga triniteños, el SENA de Paz de Riporo no es solamente de Paz de Riporo, sino es el SENA del norte del Casanare que le permite tener acceso a muchos triniteños, a muchos casanareños y gracias, señor gobernador, de verdad que sí, por priorizarnos, por tenernos en cuenta y de esta manera podemos iniciar a cerrar las brechas de educación que se encuentran en nuestro municipio. ¿Va a tener algún costo para utilizar esta ruteta? No, la idea es que no tenga ningún costo, la idea es a través de la Secretaría de Desarrollo Social que es la que está manejando la parte de educación previamente según la inscripción de los cursos o las técnicas o las tecnologías que tenga que manejemos una parte teórica aquí, digamos, de manera virtual y en el municipio de Trinidad pero aprovechemos los laboratorios que tienen excelentes en el sector de Paz de Riporo y las prácticas. Adicionalmente, usted sabe que no es solamente la parte de buenos laboratorios sino también dormitorios que tiene la sede del SENA en Paz de Riporo que la idea es que también si hay necesidad de que en una o dos noches allí lo puedan hacer los estudiantes. También, en el pronto, si la técnica es en el SENA de Yopal también está obviamente al servicio. Entonces, digamos que simplemente es cuestión de escribir los cursos o en el caso de pronto, si hay muchos, pues yo sé que San Luis de Palenque nos apoya con la buseta o lo mismo, si San Luis de Palenque los chicos de San Luis de ciertas técnicas son muchos, pues le iremos a apoyar a ellos. Es un trabajo articulado que simplemente cada una de las secretarías de Educación y Desarrollo Social de cada municipio, pues estaremos recibiendo la solicitud. No, la idea es desde ya en este momento, gracias a Dios, pues nosotros la administración cuenta con un conductor de planta, el cual pues de hecho es el conductor del alcalde, pero pues aquí nosotros lo cedemos para que maneje la buseta aquí del SENA, está a cero kilómetros y piense, claro que sí, es una persona responsable, tiene todos los documentos se regla y pues estará al servicio, por supuesto, de todos los jóvenes de Trinidad. Una pequeña descripción así del vehículo, es que tiene, pues, que cuenta con aire acondicionado Sí, yo creo que mire que es algo interesante, aire acondicionado, buen confort, televisor para que se hagan mirando películas, buena música, cero kilómetros, también tiene una rampa de discapacidad, yo creo que hasta tener una condición de discapacidad a un joven no es una limitante para participar o subirse al bus, sino también todo ha sido, creo que muy bien planificado, señor gobernador, debe decirle que lo agradezco, que hasta esos mínimos detalles fueron pensados desde el momento de la adquisición del vehículo. ¡Gracias!